Hola babies, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un videito con nuevas pandas que me acaban de llegar. Son unas tanguitas que tienen en cajito, están súper bonitas y ya muero por probármelas. Vamos a ver qué tal están. Y bueno, esta es la primera. Me voy a decir que me gusta muchísimo, muchísimo. El diseño está súper lindo. Desde que la vi, dije esta me va a gustar mucho. El color me gusta, me gusta bastante. Me gusta, se me hace muy linda, se me hace muy coqueta. El encaje la hace a ver súper bonita. Y creo que se me ve muy bien. No me gusta tanto que sea de corte bajo, pero está bien, me gusta. Está muy linda. ¿Qué les parece? Vamos a ver la siguiente. Esta es la segunda. Le voy a decir que estoy un poco decepcionada de esta. Sería muy bonita. En primera, la tela viene reducida. No me gusta mucho cómo me queda. No está muy cómodo. Además, es de las que la tela se hace clarita cuando la estiras. Entonces no, no me gusta tanto eso. El color está muy bonito, me gusta. Pero no, no es mi favorita. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a ver la siguiente. Y ahora toca el turno de esta. Esta me gusta muchísimo. Creo que es mi favorita hasta ahorita. Es la más cómoda de todas. No es tan bajito el corte. Aunque es bajito, pero no tanto. Me gusta mucho el color. El diseño también está súper lindo. Me siento mucho más cómoda con esta que con las anteriores. Me gusta. La tela es muy cómoda también. A pesar de que no es algodón ni es tela suavecita, se siente cómoda. ¿Qué tal? ¿Les gusta? A mí me gustó muchísimo. Vamos a ver la siguiente. Ok, esta es la última. Le voy a decir, esta es mi favorita. Me gusta mucho. Me encanta, me encanta. Está súper cómoda. Está súper bonita. Me queda súper bien. Me encanta. Definitivamente esta fue la ganadora. El diseño está muy bonito. Es un diseño muy sencillo. Pero está muy sexy y me gusta muchísimo cómo me queda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Adiós! ¡Bye! Adiós.